Entre lágrimas me dices que te marchas, que ya no me amas, que no queda nada No sé qué he podido hacer para matar tu amor Veo que ya has decidido tantas cosas y escucharte de esa forma me destroza Si pudieras darme al menos una explicación Y así te vas de mí como si nada, me niegas hasta la mirada Y aquí me quedo convencido que he perdido lo mejor de mí Pensando que después de ti No existe nadie que pueda rescatar mi alma No existe nadie que me llene como me llenaba Si es que no existe nadie que pueda completar mi vida como lo haces tú Dime por qué de repente no me escuchas Si he fallado en algo aceptaré mi culpa Ven, no cruces esa puerta, vuelve por favor Todo lo que hemos vivido es tan valioso Fue tan grande el sentimiento entre nosotros Y así te vas de mí como si nada, me niegas hasta la mirada Y aquí me quedo convencido que he perdido lo mejor de mí Pensando que después de ti No existe nadie que pueda rescatar mi alma No existe nadie que me llene como me llenaba Así es que no existe nadie que pueda completar mi vida como lo haces tú Nadie, 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 nadie que te pueda arrancar de mí No existe nadie que pueda rescatar mi alma No existe nadie que me llene como me llenaba No existe nadie que pueda completar mi vida como lo haces tú No existe nadie que pueda rescatar mi alma No existe nadie Y es que no existe nadie que pueda completar en mi vida como lo haces tú Nadie Nadie